Te amo Te amo, en los cielos de Dureja Te amo, escuché la triste queja Te amo, lejos de mi corazón Diciéndome así con su dulce canción Amapola, lindísima Amapola Será siempre mía, al amado y a sopa Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la folla, la voz de la vía Amapola, lindísima Amapola No seas enigrada, llámame Amapola Amapola, amapola Amapola, amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, amapola Amapola, lindísima Amapola Amapola, no seas enigrada Amapola, amapola Amapola, amapola Amapola, amapola Amapola, amapola Amapola, amapola